Hola, soy Maya. Hola, soy Diana. Y somos el nuevo dinámico. Hoy nos toca reaccionar al partidazo de Champions League, Real Madrid contra Tottenham. Se están jugando prácticamente el primer lugar del grupo. Y bueno, sabemos que el Real Madrid viene de una preta victoria contra el Getafe, pero el Real Madrid siempre se crece en la Champions. Así que, esperamos un buen resultado. Esa es la dinación del Real Madrid. Y el Tottenham está pasando un gran momento. Harry Kane está on fire, le mete gol a todo el mundo. A ver qué tal ahora contra el Real Madrid. Y esta es la dinación del Tottenham. ¡Uy! ¡Sí! ¡Piensa! ¡Oh! ¡Sí! ¡Benzema! Vamos a empezar el concierto de Benzema hoy. Oye, qué buen centro. Se la puso en la cabeza, ¿eh? ¡Sí! ¡Y fue un rayo! No, pero Benzema estaba solo. ¡Sí! ¡Krida! Quise decir cristiano y tiré y dice Krida. Se viene el gol de Harry Kane. Arriba. Sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sí, nada más que... ¡Qué buena! ¡Oh! No, 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 no. Eso no es penal. ¡Qué buena se la llevó en la banda, eh! Sí. ¡Uy! ¡No! En el pie de arriba. Ahí. A ver. ¡Ay, polémico! Está polémico porque le da al balón. Pero se lleva la pierna de arriba. Muy bien. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! Quiero ver... ¡Uy, de agarán! Ni siquiera la toca. ¿La toca? Sí, la toca. Sí, la toca. Uy, pensé que se pasaba. ¡Tira! ¡Golazo! ¡Uy! Dios, siendo una fragilidad defensiva... Neta, Diana, siendo una fragilidad defensiva... ¡Qué onda! ¿Qué onda? Sí, la sacó Navas, ¿no? No. ¿Sí? ¿Sí? ¡Cisco! ¡Cisco! ¡Qué buena parada! ¡Qué buena parada, Llorito! ¡Uf! ¡Abre, abre, abre, abre! No, que por el centro. ¡Tira! ¡Tira, Cruz! ¡Sí, Goyal! A ver, veamos. Sí, 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 sí. Sí, Cristiano. Sí, Cris. Sí, Cris. ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¡Sí! Siu 2.0. Siu 2.0. ¡Woo! ¡Y! Medio tiempo, partido que empezó bastante movido, terminó ahí diluyéndose un poco. El Madrid con muchos espacios, el Tottenham como que no presionaba. Entonces, a ver qué nos depara este segundo tiempo. Va a estar bueno. Y les tenemos la trivia de medio tiempo como siempre. Como están jugando contra el Tottenham y Hurricane está on fire. ¿Cuántos goles ha metido en esta temporada de Champions? Ya saben, si saben la respuesta. Líganos aquí abajo y al final se las dejamos. ¡Woo! ¿Barán? Sí, sí, Barán. Paradito, paradito, paradito. Ahora es bueno. Sí, 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 sí. Bien, Barán. Bien, Barán. Pensé que había pasado. Nada pasó por Barán. You shall not pass. You shall not pass. ¡Sí! ¡Benzema! ¡Benzema! ¿Cómo lo sacó Lloris? ¿Y cómo lo falló Benzema? ¿Cómo lo sacó con el taquete? ¿O con qué lo sacó? ¿Qué? Centro de Casemiro. Estaba solo, vaya. Estaba solo. A un metro de la portería. A un metro de la portería con toda la ventaja. No lo puedo creer. Lloris ya se había vencido. ¡Benzema! Casemiro. Es que estaba solo. ¡Ve eso! No lo puedo creer, Benzema. ¿Cómo fallaste eso? O sea, sí la ataja, pero... Pero ve, o sea, Lloris ya se había tirado la cosa. ¡Ay, no puede creer! ¡Sí! ¡Puta! ¿Qué juego? ¡Puta! ¿Es francés? No sé. ¡Ve eso! ¡Ve el centro! O sea, llegó Casemiro así con la mano y se la puso. ¡Ven! ¡Vete gol! ¡Por favor! ¡No! ¡La fallo! ¡Ay, no, Dios! Tal vez acaba con la mano y se metía así. ¡Uy! ¡Yoris! ¡Qué buena! ¡Yoris, qué buena voz! Hoy es de esos días en los que Yoris sale... Inspirado. Inspirado. Porque luego tiene unos fallos. ¡Qué buena mano metió! Sí, sacaba a Benzema y metía a Cristiano de punta. ¡Sí! ¡Cristiano! ¡Sí, Cristiano! ¡Ay! ¡Iba a ser un muy buen gol! O sea, no iba tan colocado, ¿verdad? ¿Sí? ¡Sí! ¡Wow! ¡Estaba solo! ¡Ay, Dios mío! ¡Me bajó la presión! ¡Estaba solo! ¡Fuf! La que se perdió. ¡Gracias! ¡Solo! ¡Qué buena de Llorente, eh! ¡Qué buena de Keylor! ¿Qué? Sí la cansa a desviar, ¿verdad? ¡Sí, esa esquina! ¡Sí! ¡Reviéntala! ¿No vas otra vez? No manches. No. Esa creo que sí la mandó para él. Ya lo voy. Yo veo el póker de atajadas de Lloris. Ve esto. Ve esto. Ve esto. ¿Ves? ¿Qué pasa? Pensé que ahí quedaba. No voy a decir nada de ti, Lloris. Ya. ¡No puede ser para dos! ¡Muy largo! ¡Aguas, Alan! ¡Aguas! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Todos! ¡Fuera! Uno, uno, final del partido. No puede ser que estuviera pidiendo el final del partido en casa. No puede ser. Benzema tuvo dos clarísimas. Pero la de cabeza, Dios mío. O sea, ahorita agarramos a... Espera, espera, espera. Benzema, ponte entrenar. Benzema, ponte entrenar. Estás peor que yo y eso ya es mucho decir, ¿eh? No, no, no. Y les dejamos aquí la respuesta de la tribe de medio tiempo. Harry Kane lleva cinco goles en lo que va a dar a Champions. Empatado con Cristiano en el primer lugar. En el primer lugar. Espera común de... On fire. Y si les gustó el video, denle like, suscríbanse y síganos en todas nuestras redes sociales. Y nos vemos la próxima. ¡Adiós! Y si les gustó el video, denle like, suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse.